El TAT está configurado por paquetes o por equipos ¿Me copias? No, te decía que si 10.000 es muy poco No, no sé, me parece que te equivocaste de ruta Ah, ok, si veo tus tanques que están cerca a las líneas del train Ok, ya comienza a saltarme las alarmas del IRWR No, no, ya giré justo hacia el lado Ok, comienza a prender el TGP Vamos a tomar un rato Cuidado este Ya se va para este La Fuerza, estén cuidados Mueve para cerca de los dos segundos Ok, ok De momento sin alerta en el IRWR El TGP El TGP El TGP El TGP El TGP El TGP 30.000 kilómetros por ahí, no vale más velocidad Si, vamos a quemar bastante combustible El grupo agarró más de a 20 grados de incineración porque los tiros están perdidos Ahí he salido por debajo de la tolerancia, como más o menos 500 libras Yo le he quitado todo en mi arma de cañón, no tengo ni arma de cañón 300 chas Y este, 6 bombas GV-112 y 6 9 No te vienes con este oxígeno Con altura No, pero eso es parte, eso es el primer paso, el procedimiento Ok Ok, 15.000 kilómetros Tengo un problema acá, solamente tengo marcado un steer, que es el 0 ¿Me confirman que ya roto de vuelo? El vuelo es teniendo todo el vuelo, no Ok, ya roto de la manual Ok, claro La idea era que después nos marquen los contactos de abajo No Ok, en todo caso, Azor si puedes, lanza humo Cuando te confirmemos que estamos cerca, para que nos des un paso menos unida en la posición de los enemigos Sí Y tengo sistemas S8, en la zona enemiga, no tengo distancia Sí Ok, en infiniti 5 Recuerda, tenemos dos flybacks Eli Ok, en fin de esta época se dárte algo de daño como quien está el instante de m accommodato de esteeste Y aquí tenemos unane gånger que se encuentra entre el 24k de..., ahora vamos a Dave сн La antiaérea se ha bajado al eje 5 Ya perdí la emisión Y las alertas se han apagado La antiaérea se ha bajado al eje 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 No se ha bajado al eje La antiaérea 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 se ha bajado al eje los anchos maldita sea ya apague las turbinas pero acaba de arrancarme las dos alas salgo no podía girar que raro, yo siento que se viene a hacer este árbol necesito y ya no tiene cuidado ok, yo estoy salida, me estoy retirando en rumbo 3, 1, 5 ya configuré bomba pero viste que el avión se metió atrás veo un misil saliendo de de barco, ¿hay barcos aquí? no estoy, debería ver si debería estar en la puerta el misil jammer off si no tengo tiro repite el misil jammer off no, no creo no 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 algo que éra Este, veo tus tanques construidos, o sea, ¿te están dando dama o tú lo que estás dando? Acabo de casar los tanques construidos, pero no, 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 no. Ok, veo la mirada ante allá. Ok, 21,000 pies está bien, en serio, en altura. Ok, está configurada mi bomba al menos, si es lo que espera el DCP. Ok. No sé, no sé, es para mí. Ok, tengo que saltar la bomba rápido. Ok. 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 Derecho a la zona de peligro, bajé más de, pues bajé 20.000, creo que 22.000 se va bien Ok, no estoy haciendo también, tengo que ir con la derecha y la parte de atrás del elevador izquierdo Derecho a la derecha, voy a la derecha y la batería Derecho a la derecha Derecho a la derecha Un momento con la zona, el 510 también Último de cohetes, medurado Los precipices medurados Derecho a la derecha 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 lo voy a tejer, esto lleva ok no tenia elevadores, te tenia que bajar sí o sí pero esto es hecho un crato gigantesco al final de aquí y se esplotó bastante cerca ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! Se quedan unas cuantas motos que estamos ahí solamente No hay más de una Oye, este es el problema de caminar No hay más de una 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 Un sombrador Un sombrador cercano también Un sombrador cercano Un sombrador Un sombrador cercano 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.